hola amigos de road running review estamos aquí en texas austin en the running event viendo en este caso las novedades de la marca japonesa asics donde nos hemos encontrado estas asics nosa tri 11 aquí las tenéis la novedad unas zapatillas que como sabéis llevan muchos tri atletas y ahora os voy a explicar la suela aquí la tenéis con el sistema el propulsión trústica que lo tenéis estas barras de estabilidad que al final llegan hasta casi los metas y fijaos que cuando yo flexo la respuesta es inmediata porque como veis aquí lo que se está flexando también son estas placas que lo que hacen es propulsarnos hacia adelante sobre todo en la zona del despegue goma de ar plus para durabilidad sobre todo fijaos los contornos aquí esto va a ser costoso que lo gastemos la pieza de estabilidad sube más arriba para dar estabilidad es para para corredores neutros pero también perfectamente puede abarcar un poco la pronación leve y la media suela del dynamic duo max esta espuma negra que estáis viendo aquí que es más densa que por ejemplo la verde lo que hace también este control de estabilidad zapatilla de unos 266 gramos por lo tanto muy ligera y que tiene un drop de 10 milímetros una caída de 20,5 a 10,5 una de las novedades de éstas tri 11 de éstas nosa tri 11 es el upper fijaos con éstas agujeritos quiero que podéis ver que lo que hacen es dar mayor transpiración recordaros que es una zapatilla de triatlón y si salimos estamos mojados en este sentido también incorporar ya de serie fijaos aquí los cordones de atado rápido para meter rápidamente el pie y atar rápidamente en este sentido también tienen aquí una pequeña silicona que lo que va a hacer es darnos un grip para acabar de meter el pie rápidamente coger las zapatillas esta es la asics nosa tri 11 novedad para 2016 nosotros como siempre la probaremos y diremos qué tal funciona en nuestra página web www.com mientras os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube hasta la próxima y